¿Te gustan mis espejuelos? No son de la farmacia, fíjate. Me gustan, yo sé que esos espejuelos no son cualquier espejuelo. Es una nueva adquisición que no sé cómo lidiar con ella, pero algunos cubanos están denunciando que además de tener que comprar espejuelos, como le decimos nosotros, lentes, gafas, como usted quiera, con armaduras que ya están pasadas de moda y de mala calidad, también se las esconden en las ópticas estatales. O sea, tú llegas y ahí, me imagino que para los socios está la buena, ¿no? Claro, armaduras que después se venden más caras en el mercado negro. Rolando Nápoles está con nosotros. Los espejuelos son como los míos, domingo. Sí, son domingo. Se llaman domingo. Espejuelos domingo. Exactamente. En Cuba comprar un par de simples espejuelos graduados en una óptica estatal es también otro de los problemas cotidianos en la isla. En este servicio, subsidiado por el régimen, lo mismo escasean las armaduras que tienen pocos modelos que hasta se demoran más de tres meses en entregarlos. Ver bien es otro de los tantos desafíos cotidianos del cubano. Muchos de los que hoy necesitan espejuelos en Cuba tienen que comprarlos en el muy costoso mercado negro. Una razón. En las ópticas estatales les esconden las armaduras. Porque se demoran mucho las estatales. Vamos a estar claros, se demoran bastante. A veces te esconden las armaduras para venderse a las otras personas a mayor precio. Y en fin, las dificultades que tenemos aquí. La histórica ineficiencia en las ópticas estatales obliga a muchos cubanos a esperar hasta más de tres meses para tener sus espejuelos. Muchos los pueden conseguir cuando ya casi tienen que medirse otra vez la vista. Estos son los viejos. Con esto les digo, un mes esperando por la armadura más dos meses esperando por los espejuelos son tres meses. Y los especialistas, aunque la mayoría de las personas no lo hacen, los especialistas dicen que después de seis meses usted tiene que volver a graduarse la vista y volver a empezar. Por otra parte, muchas veces en las ópticas estatales no hay los cristales para estos espejuelos. O dicen que no tienen los materiales para reparar los dañados. Pero si usted paga por la izquierda 10 EUC o más, todo se soluciona al momento. Cuando fui, dice que no había, que estaban reparando esa óptica y que tenía que haberlo. Si daba 10 EUC por cada uno, me lo hacían en cuatro o cinco días. ¿Dónde fue una óptica? ¿Dónde le dijeron eso? ¿En una óptica estatal? En una óptica en el Hospital Nacional. En los últimos tiempos, cada vez más, vendedores ofrecen en las calles de la isla espejuelos graduados. Irónicamente, en un país donde este servicio ha estado férreamente controlado por el Estado, tanto en pesos cubanos como en sus ópticas, en dólares. Yo mismo uso espejuelos y hay veces que voy a los estatales y no tienen, o no tienen materiales, o no tienen los espejuelos que me gustan, o hay veces que no consigo y voy a los particulares a conseguir. Que no hay cristales, no hay armaduras y todo eso. Están los modelos que uno quiere. El particular te vale 12 dólares, o 15 dólares, o 20 dólares. Y yo, como campañista, no tengo para eso. El pobre, el régimen siempre se ha justificado con la escasez de la materia prima para los espejuelos en las ópticas estatales. Dice que toda es importada, sobre todo, de China. Pero si usted paga, por ejemplo, 70 CUC por unos espejuelos graduados en una de esas tantas ópticas en dólares, ese mismo régimen, usted se los puede llevar, irónicamente, el mismo día. Juan Manuel tiene más. Gracias.